Voy a demostrar la fórmula para poder dividir números complejos, o sea, para poder dividir dos pares ordenados, cualesquiera. Entonces voy a colocar que Z1 corresponde a un par A,B y Z2 corresponde a un par C,D, sabiendo que A, B, C y D son números reales. Bien, lo primero que vamos a hacer es, estos pares ordenados, pasarlos a la forma estándar A más BI. Y lo mismo, el par C,D, C más DI. Bueno, así como está esto, ¿cierto? Se ve de que ya no podríamos efectuar ninguna otra cosa más que no sea la de transformar esta expresión a través de la amplificación. Entonces, lo que vamos a hacer es amplificar con un proceso similar a cuando con raíces 1 racionalizadas. Y que significa que vamos a multiplicar por el denominador, pero en forma conjugada, que significa con el signo cambiado. ¿Por qué lo hacemos así de esta forma? Porque queremos en el denominador formar una suma por su diferencia. Ese es el objetivo. Entonces, aquí vamos a tener que efectuar el producto en el numerador de binomios. O sea, A por C, AC, A por menos DI, menos ADI, BI por C, BCI, BI por menos DI, menos BDI por I, I cuadrado. Todo esto está dividido por C por C, C cuadrado, más por menos menos, DI por DI. D por D es D cuadrado, I por I es I cuadrado. Bien, tenemos esos I cuadrado que sabemos que corresponden a el valor menos 1, así que anoto AC menos ADI más BCI y menos 1 por menos BD va a dar más BD. dividido, y lo mismo ocurre en el denominador, hay un I cuadrado que vale menos 1, menos 1 por menos D cuadrado va a dar más D cuadrado. O sea, C al cuadrado más D al cuadrado. Voy a ordenar colocando primero el valor AC, A por C, y más B por D, dividiéndolo por C cuadrado más D cuadrado, que es el denominador. Más, y lo mismo voy a hacer entonces con los elementos que tienen, ¿cierto?, el número imaginario I. Entonces voy a colocar, fíjense que acá dice menos AD más BC, pero I, pero yo lo voy a colocar primero el positivo, o sea, voy a colocar BCI y después negativo menos ADI. Todo dividido C cuadrado más D cuadrado. Entonces acá hice dos pasos a la vez. Una que ordené colocando, ¿cierto?, la parte real y después aquí la parte imaginaria, y ambos dividido por C cuadrado más D cuadrado. Bueno, ahora que lo tenemos así, vemos que estos elementos los podemos escribir como par ordenado, y al escribirlo como par ordenado nos va a quedar AC más BD dividido por C cuadrado más D cuadrado, coma, y aquí tenemos la parte imaginaria que va a corresponder entonces a BC menos AD dividido por C cuadrado más D cuadrado. Entonces, en esta fórmula, si uno quiere aprenderlo así, no con todas estas letras, sino que aprenderlo en forma de lenguaje, en forma oral, tendría que aprender de qué es el primero por el primero, o sea, A por C, más el segundo por el segundo, B por D. Dividido por los elementos del par, C y D en este caso, ¿cierto?, al cuadrado, la suma de ellos, C cuadrado más D cuadrado. Y en el otro componente del par, B por C, fíjense que es un producto cruzado, pero partiendo desde el segundo componente, ¿cierto?, B por C, menos, cruzado nuevamente, A por D, B por C menos A por D, y lo mismo que el primer componente, dividido C cuadrado más D cuadrado, o sea, los cuadrados de los dos elementos que están en el denominador.